Tu recuerdo me has hecha por la noche He pensado que esto es una adicción que no puedo dejar Qué sabroso, ay mira qué ironía Que he encontrado en la calle el motivo pa' no salir más Parece una totona tu corazón Si la toco palpita, palpita de amor Es que no me ha dejado de sonreír Desde aquel día en que me metí Parece una totona tu corazón Si la toco palpita, palpita de amor Es que no me ha dejado de sonreír Desde aquel día en que me metí Guacho, esta noche me emborracho Celebrando que fue a flor de piel que armamos este cacho Debajo de la palvera, se formó la juguera Con los pétalos de rosa que dejó la primavera Tú me dices y nos vamos, dejamos a tu hermano Todos saben mi nombre, yo no soy ningún fulano Pronto cara donde quiera, paseando por de fuera Me lleva tus totones como si me conduciera Prueba, agarra un poquito me dijiste Y a mí que no me gusta lo difícil Te dije dame dos para llevar Prueba, agarra un poquito me dijiste Y a mí que no me gusta lo difícil Te dije dame dos para llevar Parece una totona tu corazón Si la toco palpita, palpita de amor Es que no me ha dejado de sonreír Desde aquel día en que me metí Parece una totona tu corazón Si la toco palpita, palpita de amor Es que no me ha dejado de sonreír Desde aquel día en que me metí Cierra un ojito cuando te lo encajo Tú tranquilo, kilo, metértela fijo Dile ese para qué desejo A fulano y te perencejo No me resuelvo pero me despejo Contigo te vi con un pendejo Repijo, dije mejor yo la cortejo Quiero pa' mí ese acertijo Llegó esta con un festejo Dicen que compró un anillo Lo volvieron loco y el mismo apretó el gatillo Parece una totona tu corazón Si la toco palpita, palpita de amor Es que no me ha dejado de sonreír Desde aquel día en que me metí Parece una totona tu corazón Si la toco palpita, palpita de amor Es que no me ha dejado de sonreír Desde aquel día en que me metí 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 Gracias por ver el video.